En el sentido, ya que las obras se terminaron en el sentido de norte a sur y empiezan las autoridades municipales con las obras de construcción del pavimento en el sentido sur-norte en lo que son los cruceros tecnológicos de división del norte, Pascual Orozco y Agustín Melgán por lo que el cambio de circulación se hace hacia el otro acceso y esperamos nada más que los conductores tomen en cuenta esta situación. Ahí se encuentran los elementos de vialidad para apoyar precisamente los movimientos vehiculares y piatonales.